Tu Google Play Store está teniendo fallas, intentas descargar alguna aplicación o algún juego y la descarga no inicia, simplemente se queda en descarga pendiente y solamente está girando, no te preocupes ya que en este video te traigo 3 opciones para solucionar estos errores. Así que quédate hasta el final del video para que puedas lograrlo y recuerda que si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que actives la campana de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y si al finalizar lograste solucionar este problema, te invito a que me dejes un comentario, dejes tu like en este video y me indiques cual de las opciones te funcionó. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la Play Store, seleccionas y esperas a que la aplicación abra correctamente. Antes que nada, déjame decirte que es necesario que realices todos los pasos para ir descartando todas las soluciones, ya que cada celular es diferente, es decir, puede que a ti te funcione la primera opción y puede que a otra persona le funcione la segunda o la tercera opción. Así que es necesario que realices todos los pasos para que puedas lograrlo. Y ahora tenemos la primera opción. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a la parte superior derecha, aquí exactamente donde se encuentra el icono de tu perfil, seleccionas. Una vez que abra correctamente, ahora te vas a ir a donde dice Configuraciones, seleccionas y a continuación se te abrirá esta ventana. Ahora lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción que dice Acerca de. Aquí lo que tenemos que hacer es descartar si la Google Play Store tiene la última actualización o en su caso necesita actualizarse. Como pueden ver aquí me pide actualizar la Play Store, quiere decir normalmente cuando la Play Store no tiene la última actualización empieza a tener diferentes fallos y uno de esos fallos es que no te permite hacer descargas de aplicaciones ni juegos. Entonces para solucionar este problema lo único que tendrías que hacer es darle donde dice Actualizar Play Store, que sería esta opción. Tendrías que darle donde dice Actualizar Play Store, esperas a que se actualice correctamente. Una vez que se actualice correctamente lo único que tendrías que hacer es cerrar la ventana y listo. Ahora entrarías nuevamente y te aseguro que el problema se habrá solucionado correctamente. Si la primera opción no te funcionó, no te preocupes, a continuación te traigo la segunda opción. Y para ello es importante que cierres la ventana de la Google Play Store. Ahora te dirijas a Configuraciones o en su caso Ajustes. Una vez estando en Ajustes vas a buscar la opción que dice Aplicaciones. Aquí lo tenemos, seleccionas y esperas a que cargue. Y aquí en el buscador vas a poner Play Store. Observen que aquí lo tenemos, seleccionan y aquí se abre esta ventana. Ahora se van a donde dice Almacenamiento, seleccionan. Y ahora tienen que seleccionar la opción que dice Eliminar Caché. Esta es esta opción y para ello le vamos a seleccionar. Observen que se ha eliminado correctamente la memoria caché de esta aplicación. ¿Y cómo podemos verificar esto? Ya que si se dieron cuenta al principio, donde dice Eliminar Caché tenía un color más fuerte como de este lado, pero ahora quedó transparente. Una vez que hayan hecho esto, lo que tienen que hacer es cerrar la ventana, dirigirse a Play Store y observen que automáticamente el problema se habrá solucionado correctamente. Si ninguna de estas dos opciones te funcionaron, ahora te traigo la tercera opción. Y para ello nuevamente cierras por completo la ventana. Nuevamente te diriges a Configuraciones. Estando en Configuraciones, nuevamente buscas la opción que dice Aplicaciones, que aquí lo tenemos, seleccionan. Ahora vuelven a poner Play Store. Seleccionan. Nuevamente se dirigen a Almacenamiento. Y ahora lo que tienen que hacer, van a darle donde dice Eliminar Datos. Seleccionan esta opción y nuevamente debería quedar de forma transparente. Como a mí me funcionó la primera opción, entonces no es necesario que vuelva a hacer este paso. Pero en tu caso tendrías que darle donde dice Eliminar Datos. Esperas aproximadamente dos minutos a que la aplicación se reinicie por completo. Entonces una vez que se haya reiniciado, cierras por completo las ventanas. Regresas a la Play Store y te aseguro que el problema se habrá solucionado correctamente. Déjame decirte que si no te funcionó la primera, ni la segunda, ni la tercera opción, la última opción que te queda sería desinstalar por completo la Play Store y volver a instalarlo correctamente. Esto pasa porque a veces el error quiere decir que es un poquito más grave, quiere decir que necesita tal vez reiniciarse por completo. Y no basta con haber realizado las otras opciones. Entonces lo que tendrías que hacer sería por completo desinstalar la aplicación. En este caso para desinstalarlo, presiono y observen que en este caso me sale desactivar. Entonces si a ti no te aparece desinstalar, lo que tendrías que hacer es desactivar. Seleccionas desactivar, esperas unos minutos, como dos minutos aproximadamente. Y nuevamente te diriges a configuraciones. Estando en configuraciones, buscas aplicaciones. En este caso aquí lo tenemos. Buscas Play Store. Nuevamente seleccionas. Y en este caso, como tú previamente ya habrás desactivado esta aplicación, en vez que te aparezca desactivar, te estaría apareciendo la opción de activar. Entonces tendrías que volver a darle donde dice activar, esperar más o menos dos minutos a que se active correctamente la aplicación y pueda resolverse todos esos errores. Entonces cuando hayan pasado esos dos minutos aproximadamente, nuevamente cierras todas las ventanas por completo. Entras a la Play Store y te aseguro que el problema se habrá solucionado correctamente. Como te comenté al principio, cada celular tiene un sistema diferente, por lo cual solucionarlo no es igual. Puede ser que a ti te funcione la primera, la segunda o la tercera opción, pero te aseguro que cualquiera de estas cuatro opciones te estará solucionando el problema. No olvides dejarme tu like, suscribirte a este canal. Si te ayudé con este video, dejarme un comentario indicándome cual de estas opciones te funcionó. Sin más que decir, me despido. No sin antes decirte que Dios te bendiga, bendiga a tu familia y nos vemos en un próximo video.